Cuando estamos hablando de calidad de educación, queremos decir, obviamente, tener un currículo más adecuado a la situación que están viviendo los jóvenes. Obviamente, se tenía que adaptar el currículo a las situaciones de jóvenes en función de los estratos, de dónde vienen, porque hay que tomar en consideración el tema del entorno donde ellos crecen y evolúan. O sea, no es solamente el tema de calidad a través de la calidad de los profesores, que es un elemento fundamental, pero también es crear un entorno favorable. Se dice que más o menos 80% del tema de la calidad viene por el entorno en el cual los jóvenes crecen, o sea, la familia, el entorno, la ciudad, la comunidad. Entonces, hay que trabajar el tema de calidad con todo, con los padres de familia, con los profesores, pero también con todo el entorno de la comunidad. Y adaptar los currículos en función de esto.